Se queda bien, que me vas con la mancha Se queda bien, que está durando el sol de la ventana Pero estoy aquí, en mi ventana Solo como mis manos me voy a tragar Hasta el sol de hoy yo te vuelvo a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y te puedo hacer Se hace conmigo al bar Hasta el sol de hoy yo no encuentro bien Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y te puedo hacer ¡Vamos!